Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que sufren por sus fraudes e injusticias. Dios es un Dios de justicia. Y esto no primero refiere al hecho de que Él castiga a los pecadores, sino que Él es un Dios que ama la orden en el mundo. Él transformó caos en cosmos. Y en griego la palabra cosmos tiene la misma raíz que cosmética, es decir, algo que hace a alguien hermoso. Entonces el cosmos, la palabra quiere decir hermoso. Dios de justicia es un Dios que arregla a todo según cierta armonía, para que todo tenga su lugar apropiado. Porque el caos es como una pintura de Picasso, ¿no? Una oreja aquí y los ojos atrás. Es decir, que algo está, pero es muy confundido. Y los que cometen injusticias de cualquier manera, están comportándose contra la acción de Dios. Dios que en la creación, como hemos leído, ¿no? Los siete días tiene una orden separa para poner todo y arreglar todo en su lugar apropiado para que haya una belleza, una armonía, que depende de que cada cosa, cada criatura tenga lo que es necesario. Y nosotros participamos en la providencia de Dios de asegurar esta orden. Y por eso decimos que en el pecado original, Adán y Eva perdieron la justicia original. Es decir, esa orden maravillosa que existía, donde todo fue un paraíso. Por esto, pecar, cometer fraude, es mentir a otra persona para que pueda creer algo y nosotros no cumplimos lo que hemos prometido. Ofrecemos otra cosa. Una justicia cuando simplemente no damos lo debido a la otra persona. Y de esta manera, las cosas se empeoran y la orden ahora es más y más quebrada, se hace más y más frágil. Y en vez de ser cosmos, algo hermoso, se vuelve a caos. Entonces, rezamos hoy, nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías y Gloria, por esas almas que sufren por haber perjudicado la justicia de Dios, perjudicado la orden de su creación, y no haber dado lo debido a sus prójimos y a la creación de Dios. Por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.